¡Qué bueno destacar 30 años, devolvernos un poquito en el tiempo y saber en el contexto en el que nace Inexmoda y esta Feria Colombiatex. Carlos Eduardo, bienvenido a Negocios. No, muchísimas gracias, de verdad que vivimos un momento muy especial de esa celebración de la edición número 30 de Colombiatex de las Américas 2018, de 30 años de fundado Inexmoda y reconocer que ha sido una institución muy valiosa para el desarrollo de la industria de la moda en nuestro país. ¿Cómo es ese acompañamiento que hace Inexmoda y por qué es tan importante un espacio como Colombiatex para el sector? Yo diría que ha habido una evolución de lo que ha sido la forma de acompañar Inexmoda a la industria de la moda. Empezó con unos temas muy fuertes de las dos ferias, Colombiatex y Colombia Moda y ha venido abarcando otros espacios y lo último que hicimos el año pasado fue enfocar y ajustar mucho mejor lo que nosotros íbamos a ofrecer como servicios de apoyo para la industria y definimos que el conocimiento, la transformación y la conexión es lo que nos van a permitir y Colombiatex de las Américas pues ha sido una de esas plataformas precisamente para juntar oferta y demanda, para presentar tendencias, para hablar de todo lo que es el pabellón del conocimiento de Inexmoda UPV. Y para vender la ciudad, región y el país mismo, porque cuando uno habla con la agencia de cooperación, por ejemplo, de inversión de la ciudad de Medellín, Lazio, con el mismo ProColombia, pues ve que realmente este tipo de espacios ayudan a esa transformación de ese imaginario que se va creando y de la reputación misma del país. Háblenos un poco de eso. Total, alrededor de 12 millones de dólares, la derrama económica que registró la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín, ocupación hotelera por encima del 80%, bares, restaurantes, sistema de transporte. Realmente no solamente es lo que sucede en el recinto ferial de Plaza Mayor donde se hizo Colombiatex de las Américas, sino también cómo la ciudad se impacta y por eso el compromiso tan grande que tiene la Alcaldía de Medellín en trabajar de la mano con Inexmoda. Es que lo mencionaba el alcalde, ¿no? En la rueda arrancando el evento diciendo es que definitivamente eventos como estos son los que ayudan a creer nuevamente e invertir en el país. Así es, y como lo decía también el gobernador de Antioquia, un simbolismo se ha vuelto Colombiatex, Colombia Moda, significa para ahora más responsabilidad, por supuesto, pero fue una feria que animó los negocios y esperamos que este 2018 empiece con mucho más optimismo de lo que terminamos 2017. Finalmente, de esos hechos para destacar de la versión 2018, cuando vemos un Brasil invitado, cuando recorremos pabellones, vemos India muy fuerte, ¿qué pasa? Digamos como en ese que puede pensar la feria cada año. Yo diría que Mercosur, que fue lo que quisimos representar a través de Brasil, ese bloque comercial con el cual se terminaron negociaciones en agosto del año pasado. Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay componen ese bloque, negociaciones que llevan más de 10 años y se logró y ahí pudimos evidenciar y pudimos transmitir a los empresarios lo importante de ese bloque, con Brasil País Invitado, un foro que hicimos también. Así que ese fue un elemento fundamental. La fábrica inteligente a través de Insolution, todo lo que vimos en el pabellón del conocimiento, Inexmoda UPV con 20 conferencias, talleres y de esta forma contarle a los empresarios la importancia de abrir los ojos del tema de modelo de negocio, de sostenibilidad, de tecnología. El mercado gráfico, perdón, algo nuevo este año donde pudimos ver trabajos muy interesantes de diferentes artistas en ese orden de ideas. La alianza, el Denim Day, que fue el día miércoles, la alianza que hicimos con Fashion Snoops, que es una de las pronosticadores de tendencias más importantes del mundo, hicimos una alianza para Colombia y Ecuador. Así que fue una feria muy movida en lo que podemos identificar, pero obviamente los más de 570 expositores de la feria y por supuesto el resto de actividades que tendremos durante este 2018, ferias, formación, transformación, capacitación, conocimiento, en un año que será bastante activo para Inexmoda. Bueno, Carlos Eduardo, de verdad que muchas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios. Nuevamente, felicitaciones por estos 30 años de esfuerzo que se traduce en resultados como los de hoy. No, a ustedes muchísimas gracias por estar siempre atentos, por apoyar todo el ejercicio y trabajo que hacemos en Inexmoda y aquí seguiremos viéndonos prontamente en nuevos proyectos. Este es Negocios. ¡Gracias! ¡Gracias!